Estimados amigos, qué placer poder saludarles. Mi nombre es Omar Cabrera y esta es su palabra semanal. Debemos reconocer que estamos viviendo en tiempos tumultuosos. Parecería que estamos a la deriva en una barca, la tormenta nos es contraria. No sabemos qué tan profunda es el agua, cuánto va a durar la tormenta, si esto va a seguir extendiéndose. Y es medio difícil poder organizarse, planear, armar un plan de vida, un plan de estudio, sin tener certezas. Para colmo, es como que a veces se dan libertades, parece que volvemos a la rutina y cambia todo. Creo que la palabra rutina pronto va a desaparecer de nuestro vocabulario. Pero qué hermoso es poder confiar en el Señor. Saber que Él está en control, saber que a Él nada lo toma por sorpresa, saber que Él sabe el fin desde el principio y que nos manda a su Espíritu Santo para que nos muestre lo que ha de venir, nos enseñe todas las cosas, a través de su palabra poder ser iluminados en nuestro entendimiento. Como nunca, tenemos que tomar a Jesús como el ancla para nuestras vidas, afirmarnos y cimentarnos en Él. Es lo que dice Pedro justamente en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 en adelante. Él nos invita a acercarnos a Jesús, que es piedra viva, desechada, desechada ciertamente por los hombres, y uno lo ve en la sociedad de hoy en día, pero para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, los que me están escuchando, los que tienen la costumbre de participar de esta charla, como piedras vivas sean edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios aceptables por medio de Jesucristo. Cuando yo arraigo y cimento mi vida en Jesús, no importa qué pase, qué suceda, cómo venga la cosa, qué cosas cambien, qué cosas perdamos por completo, cuando yo estoy cimentado y arraigado en Jesucristo, todo el futuro no va a fluctuar, no se va a caer, vamos a estar firmes y seguros, confiados de que el Señor está en control, confiados de que el Señor tiene la última palabra, confiados de que Él tiene estrategia divina para cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que Jesús vino a los suyos y no lo recibieron, por eso es que habla de que fue una piedra desechada. Dios estaba poniendo un fundamento, poniendo una piedra angular, y al ser piedra angular establece, no sólo la base de ese ángulo, también habla de la orientación que tendrá el edificio en base a la piedra angular. Cuando te paras en Jesús, vas a estar bien orientado. Cuando te paras en Jesús, no te vas a hundir, no te vas a bajonear, no te vas a deprimir, vas a poder vivir confiado. No vas a estar angustiado o ansioso de qué será el porvenir y ahora que termino el año lectivo o termino la secundaria o termino, vas a poder creer de que Dios tiene planes gloriosos para tu vida. Y parte de ese plan es que vivas una vida adorando al Señor, como piedra viva, como sacerdote santo, que vivas para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. El tiempo devocional, la lectura de la palabra, el testificarle a los demás, el ayudar en la obra del Señor, el ser canal de bendición a aquellos que están necesitados, son todos ejercicios espirituales a través de los cuales levantas al Señor, aún tus ofrendas. Se eleva al Señor como un incienso agradable, un sacrificio acepto, tu vida consagrada al Señor. Que puedas vivir cimentado y arraigado en el Señor. Que puedas ofrecerle al Señor sacrificios espirituales todos los días de tu vida. Bendigo tu futuro, bendigo tu porvenir. Declaro que el futuro que Dios te tiene planeado está tremendo y que lo vas a disfrutar tomado de la mano del Señor. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén.